De inmediato vamos con el desarrollo de este subespacio Mundo Latino por aquí por nuestra casa de TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables. También la República Dominicana en Vega TV. Síganos en nuestras redes sociales Mundo News, Canal 1. Suscríbanse, denle like y ayúdennos a crecer. Reza Torres con ustedes, señores. Todos sabemos que el transporte público en cualquier parte del mundo es de suma importancia, pero aquí en la ciudad de Nueva York se ha convertido en un infierno debido a los últimos incidentes que han sucedido en las plataformas del tren y además en las guaguas públicas de la MTA. Y es que desde el año 2020 las muertes por homicidios han tenido un repunte en el metro y los buses públicos de la ciudad de Nueva York. Mientras ha bajado el número de pasajeros por la pandemia y el trabajo remoto creando un círculo vicioso. Ya que la inseguridad ha generado más temor para que las personas que se ven obligado a usar el transporte público pues realmente lo tengan que usar debido a que la violencia pues se ha adueñado de las calles de la ciudad de Nueva York. Veamos qué es lo que dicen nuestra gente que se ven obligados día a día a usar el transporte público aquí en La Gran Manzana. Bueno, en este momento la preocupación de no solamente de nosotros sino de todas las personas que toman el tren es el peligro de los indigentes que andan y muchos que no son indigentes, que son sinvergüenzas, son niños que no tienen costumbre, que los padres no les dio educación, entonces son unos delincuentes. Ese es el problema, son dos problemas, los indigentes y los delincuentes. Uno tiene que andar con los ojos bien abiertos, porque el tren no sabe a la gente, el que no sabe en qué momento te va a salir alguien a la vida, hacerte una mandada para asaltarte, entonces las autoridades tienen que tomar tanto en relación. Pues el hecho es que es difícil, es difícil ver que hay tanta inseguridad últimamente. Estoy bien preocupada porque está pasando aquí en Nueva York. Impactada porque, bueno, claramente uno viene acá como turista y no espera que pasen estas cosas, por supuesto que hemos tenido una experiencia muy grata, pero lamentablemente uno como el punto de vista de turista puede ser que se asuste, diga, entonces ¿qué pasa con la ciudad? Esta ciudad tan alegre, tan bonita, llena de luces, llena de gente tan amable, se pierde, digamos, la intención. Obviamente hay policía, ¿dónde estarán en este momento? No sé por qué no están aquí, es una ciudad enorme, no pueden estar en cada esquina, además yo no quiero vivir en un país estatal, que en cada esquina haya un policía con metralladora, tampoco. Quiero tener esa cierta libertad de vivir sin estar tan paranoica. Para que ustedes tengan una idea, en lo que va de año del 2022 ha habido nueve personas asesinadas en las plataformas del tren. Cuatro de ellas sucedieron recientemente en apenas dos semanas, tres en el metro y una en el bus de la MTA en el Bronx. Y ayer hubo un nuevo homicidio en Queens cuando un hombre fue empujado a los rieles del metro en una pelea. A pesar de los múltiples esfuerzos que hacen las autoridades, los delitos graves en general en los trenes subterráneos han aumentado en un 42% en lo que va de año en comparación con el año 2021. Y es que estos delitos que se están cometiendo en la ciudad de Nueva York en el transporte público van desde robo, homicidios, sobredosis, cualquier hora, sea noche, día, tarde, fines de semana, es mucho más complicado según los informes que los aumentos de la violencia entonces son más frecuente en los fines de semana. Nosotros desde aquí siempre lo que les decimos a nuestras teleaudiencias es que anden con cuidado porque los robos, los asaltos, los apuñalamiento y las peleas están realmente sembrando el caos aquí en la ciudad de Nueva York. Yo soy Fresa Torres, continuamos por aquí por TV Quisqueya llegando a todos los Estados Unidos por diferentes cables también en la República Dominicana en Vega TV. Síguenos en nuestras redes sociales. Continuamos con más.